Hola familia hermosa, muy buenos días. Chicos, feliz 4 de julio, feliz día de la independencia de los Estados Unidos. Ahorita vamos de salida, el viejito y yo, a la tienda vamos a comprar carnitas. La princesita también madrugó, ya se fue por el bolillo a la panadería, porque vamos a hacer tortas de carnitas. Y pues, ay familia hermosa, la princesa y una de sus amigas rentaron una alberca, por allá por Murrieta, por allá. Rentaron una alberca, creo que ya se puede rentar las albercas como Airbnb. Y pues sí familia hermosa, vamos a pasarnos el 4 de julio en una alberca, rentada. Y van a ir los familiares de su amiga, creo que van a ir otros amigos, y vamos a ir nosotros, la muñecona. Y lástima que no podemos invitar a más, si no hubiéramos invitado a mis hermanos, pero es límite, ¿verdad? Es limitado de personas allí. Y pues sí familia hermosa, vamos para allá, a pasarnos el 4 de julio allá. Va a ser nada más de 11 de la mañana a 4 de la tarde, porque no quisimos nosotros más tarde por los perritos, chicos. Los perritos se vuelven locos, loquísimos con los cohetes. Y no, preferimos estar aquí con ellos, así es que nada más va a ser de 11 a 4, y pues ya con esas horas es suficiente. Así es que ya nosotros ya nos vamos por las carnitas, esperemos que sí haya carnitas. Si no vamos a andar busque y busque. Vámonos, viejito. Familia hermosa, regresamos de la tienda, chicos, ya nos alistamos y vámonos. Pique jícama, pepino, porque también vamos a preparar unos, ¿cómo se llaman? Tosti locos. Ya les di su pastillita a mis perritos para que estén tranquilitos, familia hermosa. En esta temporada, muchas personas llevan a sus perritos a los veterinarios para que les den un calmante y no anden tan nerviosos con los cohetes y todo eso. ¿Estás listo, Miki? Estoy listo. ¡Vamos! Este, que no anden tan nerviosos, chicos, y ya. Nosotros teníamos ese medicamento, ya se los dimos. ¡Llegamos! Familia hermosa. Ya ni me acuerdo qué les estaba diciendo en la casa. ¿Quién nos llamó la puerta de la puerta porque tienen la puerta abierta abierta? Ok, entonces, sí, solo por la puerta de la puerta. ¿La puerta de la puerta? Ok. Ok, gracias. Adiós. Sí, nos vemos pronto. Adiós. Les ganamos a todos, chicos. Ya viene la amiga, ya viene Liz también, y pues ya. Creo que sí podemos entrar. Nos dejaron la puerta abierta. ¡Ay! Ok. ¡Ay, hijo de su madre! Acá sí está bien caliente. Está bien caliente, chicos. Pero, ¡ay! Ya llegamos. Nada más esperar a todos. Mientras nosotros vamos a descargar. ¡Eh! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Be careful! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hola, hola! El viejo está sacándole la disque basura a la alberca. ¡Ja, ja, ja, ja! Pensábamos que estaban más grandes. No, está bien chiquita, chicos. Dice Lesslie que la que estaba más grande se las ganaron. ¡Ah, ok! No necesitamos grande, nomás nos la queremos pasar bien. ¡Ja, ja! Sí, la otra estaba más bonita porque la plancha era como la que estuvieras en la casa. Como con una... El grill. ¡Cubre y su mesa! Ajá. Y la vez estaban mucho más grande y estaba bien bonita. ¡Oh! Lo que vamos a necesitar es una mesita, hija. No tendrán una mesa. ¡No! Dice Lesslie y nosotros que se venga. ¡Oh, my gosh! Mira nada más. ¡Woo! ¡I was like, because it's a cruel person! ¡1, 2, 3! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira los doggies, mira los doggies, mira los doggies, mira! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola! ¡Hola! ¡Yo pensé que se iban a aventar con ella! ¡Les da poquito miedo! ¡Vamos, Daddy! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, so cute! ¡Aww! ¡Vamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Le da miedo! ¡No quiere soltar su pelota! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Ay, Josu Madre Ya me mojo Jalawi No, que no El viejito Encontró este hoyo aquí, miren chicos A ver, vamos a meterlos Y ahí la va a poner el viejito Dale viejito, dale Aunque está quebrada Oh, Mr. Mikey ¿En la hoja? No, es la misma Mételas al hoyo Sí, para que esté bien extendida Cuando ven que alguien se avienta a ellos también quieren pero les da miedo Oh, my God Oh, my God Mietoso Eh, es un miedo Eso Ahí voy Ponga el test Yeah 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 Okay Wow Well aca el piso hola tu baby ah dame ver donde esta la orden porque si viva la que lo hagan rapido hola hola ayúdenlo yo ya quiero una torta ve a esa torta ve a la quina ve a la quina ve a la quina ay wey ya no alcanzo a ver abajo ya vamos, ready? no, vete para aca yo no tengo nada para abajo ah pues como puedas ready? no sé no sé para abajo no sé llego la orden ya todos hay princesa para que tanto bebe oh my gosh eso para que? so cute dame uno no un patito oh están allá ey ya va a estar mi cosita no sé como se diga eso flotadores? woohoo ahora tienes paladumina así también mira mi video mira mi video ¡Gracias, princesa! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Maya, go bring your drink! ¡Oh! ¡Esto es mío! ¡Para la tuya! ¡Oh, oh, oh! ¡Suscríbete! ¡Ah! 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 ¡Mira, que los bajas todos! ¡Están oyendo por tu cámara! ¡Están chocando! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Pontelo bien, mi amor! ¡Ah! ¡Ahora sí! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Puede ser? ¡Alguien fue! ¡Alguien fue! ¡Ay, mi princesa! Mira, la otra es brillando con el daddy. ¡Maya! ¡Maya! ¡Be careful! ¡Be careful, Junior! ¡Alguien mur bureau! ¡Salve! ¡Ah ha hachitimbo a eyeballs! Mira, they are so scary there... ¡Esperate! ..Dum! Hola, hola. Se ve como un perro. ¿Por qué se ponen un perro? ¿Cómo se ponen? Soy un bebé. ¡Stop! ¿Estás bien? Está bien. ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Se va a voltear Mikey! ¡Oh! 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 ¡Princesa! ¡Princesa! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Cuidado Mikey! Es que mi bebé no sabe nadar bien. ¡You can! ¿Quieren comer? ¿Quieren comer? ¡Bien! ¡Pasamos! ¡Ay, ya te mancales! Comer el precioso! ¡Oh, my goodness! ¡Tu eres bien miedoso! ¡No se mete! ¡Es el más gigante! ¡FBI! Como no tiene sombrita, familia hermosa Miren Ahí voy a preparar la comida, chicos Bajamos una mesa aquí Y aquí la voy a preparar, no, voy a estar súper a gusto Súper feliz Ahí, mi amor Vamos a quitar los zapatos ¡Muy, amiguitos, qué locos! ¡Sí! ¡Tos y locos, baby! También Voy a empezar a prepararla Pero miren, qué a gusto Miren qué a gusto, familia hermosa Aquí me siento Aquí las preparo ¿Otra hora? ¿Una hora más? Ahorita vemos Ahorita vemos Y aquí ¡Uy, no! ¡Qué felicidad! Así que sí Voy a empezar a destapar las carnitas Pensábamos calentarlas Pero no creo, mi amor Está súper caliente ¡Princes! Se me olvidó la mayonesa, bebé Ni modo No, Mario No, Mario No, Mario No, Mario No, Mario ¿Cómo se piéndose esto? ¿Cuál es el 4 de julio, chica? Liz, ¿cómo te sientes en el 4 de julio? So good, so good I want to drop my sister Después de la torta Tostilocos Ponemos los huevos Y el chamoy No te quiero eso Es f***ing hot Es f***ing hot Es f***ing hot Oh, Dios mío, ¿qué? Solo tuvimos que estar por 5 minutos ¿Es realmente así? Peanuts No, se van a caer Ahí está Enséñame mucho Enséñame ¡Ah! ¡Ay! Ahora sí, los tuyos, mi amor Ok ¿Qué? ¿Hay otro blu? ¿Un otro blu? Creo que eran todos muy buenos Oh Sí Ok ¡Vámonos! ¡Ay, amor! ¡Se ando roja! ¡Yo pensé que no me había quemado tanto yo! Oh, Dios mío ¡Pobre accent! Sí Y eso que sí se echó bloqueado Pero es que se tienen que estar echando cada rato, bebé Ya te tienes que echarla cada hora Sí Ese no sirve No, sí sirve, pero tienes que ponerte a cada rato No, y luego no lo dejamos que se quedara Nos metimos luego, luego a la playa ¡A la playa! Y eso te lo tienes que dejar por lo menos la media hora Y luego meterte ¡Ay, pero qué divertido! Nos la pasamos súper, pero súper bien Este, tratamos de rentar otras dos horas más, pero ya no Ya no se pudo Porque tienen, eh, tienen otras personas que van a venir a las nueve Así es que tienen que limpiar y todo, la alberca Supuestamente, ¿verdad, hija? Pero pues sí ¡Ay, qué padre! Súper, súper divertidos los papás de Maya también ¡Ay, vámonos familia hermosa! Porque sí, también no nos quisimos quedar más tiempo porque los perritos, queremos estar con ellos No queremos que, que vayan a estar nerviosos Por eso ahorita no vamos a pasar ni a la casa de la muñecona Vamos a venir el sábado ¡Ay, Maya! ¡Se trajeron dos carros, hija! ¡Ay, los perritos! ¡Ay, familia hermosa, los perritos! ¡Está súper caliente, caliente! ¡Los perritos le hacen las patitas así! Pero trataron siempre de estar siempre alrededor de la alberca Así es que ahí no estaba tan caliente ¡Bye, chicos! ¡Bye, bye! Bueno, pues vámonos Qué padre día Estuvo muy, muy bien Dice la princesa que luego vamos a rentar otro Le digo que lo rentemos todo el día ¿Verdad, princesa? Una cosa con alberca Sí, o ándale también Mejor El Airbnb con alberca ya para quedarnos unos dos días ¡Ay! Pues ya Pues como quiera dijo papá Pitufo Que cuando quisiéramos ir, hija, a su alberca Sí, pero esto es más fun porque no hay, hay gente Sí, pues Sí, nada más los Y ahorita con él, más con él ahorita Hay gente Sí, a lot Porque todos están yendo ahorita Sí Pero sí nos dijo, de todas maneras Que cuando quisiéramos pasar una carne asada allí Tenemos tantos mensajes Vámonos, chicos Vámonos, ay, qué rico se entra el airecito Llegamos, familia hermosa Llegamos, familia hermosa Llegamos, la casita Los perritos están súper bien Súper bien Venga, ya me llamó Hola ¡Cólale! ¡Cólale la bebé! ¡Cólale la bebé! ¡Cólale! ¡Gimme 5! ¡Gimme 5! ¡Gimme 5! ¡Qué rico! ¡Miñatola! ¡Gimme 5! ¡Gimme 5! ¡Gimme 5, mamás! ¡Oh, my gosh! Listo, familia hermosa Ya terminé de recoger todo lo que nos llevamos, chicos ¡Ay, no! Empacar es bien fácil Pero desempacar da una flojera Ya me voy a meter a bañar Vamos a esperar los Vamos a esperar los cohetes Los fuegos artificiales A ver qué tal se van a ver Queremos subirnos arriba al techo de la casa Para poderlos ver bien Si no los hacen tan tarde A lo mejor sí me arriesgo a subirme con la princesa y Mr. Mikey Y si ya es muy tarde Pues no, chicos Ahí le digo a la princesita que se los grabé Pero por ahorita me voy a echar un baño para relajarme Porque me siento bien cansada Hola, Mr. Mikey Hola, Mr. Mikey Espera, veamos aquí Ahí está Hola Feliz 4 de julio a todos y a su familia ¡Ah! Oh, no sé qué pasó No sé qué pasó No sé qué pasó Oh, 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 no sé qué pasó That was... so cool ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, my God!